En cuanto a la solución de las huelgas que usted planteaba en la motivación, en mi opinión el Departamento no puede ni debe intervenir en este momento de modo alguno en la negociación colectiva entre la empresa y la parte social. Sí le puedo comentar lo que estamos haciendo cumpliendo escrupulosamente las funciones y las atribuciones que tenemos tanto en relaciones laborales que alguien que, bueno, en las intervenciones que nos han antecedido han comentado y en las atribuciones que tiene este Departamento y este Diputado. Estamos escrupulosamente en un doble sentido actuando, por un lado, con todas las obligaciones que nos impone el contrato, los pliegos, entre ellas la de cumplir escrupulosamente con el pago de las liquidaciones que se corresponden en base a estos pliegos y, por otro lado, velar por el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos en cada una de las concesiones en las que las trabajadoras y trabajadores con legítimo derecho están realizando diversas convocatorias de huelga. Como siempre, saben que la distribución de estos servicios mínimos prioriza las líneas que carecen de otro tipo de transporte alternativo o que enlazan con centros de trabajo y también centros sanitarios y los principales corredores de movilidad. Desde aquí, desde la Diputación, pedir disculpas a la ciudadanía por las molestias que están ocasionando este tipo de huelgas legítimas y volver a insistir, a exhortar a las partes a que lleguen a un acuerdo y cuanto antes mejor, porque esto lo único que va a hacer es repercutir en el servicio que, más allá del servicio, al final detrás de ese cumplimiento del servicio estamos todos, que somos los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya. A ver, que la responsabilidad de que se cumplan los convenios yo creo que no es de este diputado, es de los sindicatos y, en este caso, de la parte empresarial. Como usted comprenderá, si hay una persona interesada e implicada intentando que estas negociaciones lleguen a buen puerto pues es este propio diputado, ya no solo como diputado, sino como ciudadano vizcaíno y comparto la preocupación y, además, se la reconozco que todo lo que tenemos que intentar, que se arregle lo antes posible para que no repercuta en el servicio. Es decir, en eso estamos, pero hay ciertas atribuciones que este diputado tiene y otras que no y que se pongan de acuerdo la empresa y los trabajadores no es una de las atribuciones que sí que compartimos desde todo el equipo de diputación porque yo creo que usted y yo compartimos pues que, efectivamente, cuanto antes se arregle, pues antes se desbloqueará este problema en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas. En eso estamos y en eso seguiremos.